Yo le agradezco que me tome la invitación y que haya estado aquí en este día de manera presencial a la licenciada Temis Adriana Tellechia Serrano, ella es subdirectora del DIF aquí en el municipio para seguir hablando sobre este Día Internacional de las Personas de la Tercera Edad. Licenciada, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación en este día, pues como tú has mencionado bien, tan importante, ¿no? Sí, y es que yo cuando me enteré de que era este día, dije yo, tengo que abordar ampliamente un poquito el tema Normalmente me gusta platicar a mí con mucha gente adulto mayor porque cómo aprende uno, ¿no? Sí, le aprende muchísimo, ¿no? Tienen muchos temas, mucha variedad, que muchas veces uno no, como usted menciona, no lo toma en cuenta, ¿no? Sí, entonces sabiendo que son los pilares de nuestra sociedad, de las familias, el aprendizaje ¿A qué se enfrentan ustedes ahí en el sistema DIF? Yo ahorita nos platicaba Armando Álvarez Najera del sistema DIF en Sonora de la Procuraduría Pues algunas cosas de lo que ellos hacen en el Estado Pero sé que también se vinculan, ¿no? DIF estatal, DIF municipal Así es, ambos DIF nos vinculamos para pues atender estas situaciones, ¿no? Que se pueden presentar con nuestras y nuestros adultos mayores Aquí nosotros en DIF pues es primordial atender este sector de la comunidad, ¿no? Tan importante y tan valioso como usted mismo dice Y para nuestra presidenta también del voluntariado, la doctora Marta Patricia Patiño Es primordial, ¿no? Atender con los tipos de apoyos que nosotros en DIF podamos apoyar a este sector de la sociedad También gracias a la alianza que tenemos nosotros o la colaboración tanto con INAPAM Como con la subprocuraduría del adulto mayor, también se hace, ¿no? Estamos muy atentos a lo que suceda en cada una de estas estancias O en la subprocuraduría misma del adulto mayor para atender estos casos, ¿no? Pues ahorita actualmente aquí en DIF KGM contamos con seis estancias Seis estancias de INAPAM Ok Distribuidas de la siguiente manera Una tenemos en la colonia Machi López Ok En la colonia Cortinas Tenemos también en comisarías que tenemos en Providencia, tenemos en Esperanza, en Pueblo Yaqui Aquí en estas estancias pues diariamente se atienden alrededor más o menos entre las seis estancias que tenemos A unas 150 adultas y adultos mayores Que diariamente pues acuden o acuden a estas estancias a recibir pues actividades que ellos realizan Como lo que es el baile, también actividades lúdicas, juegos, manualidades ellos también Pero dentro de estas estancias también lo que nos tratamos mucho y nos gusta mucho que las y los adultos mayores vivan Son esparcimiento, ¿no? Por ejemplo salir en alguna o que otra oportunidad que se tenga, ¿no? Porque a lo mejor no siempre se tiene la oportunidad Pero sí aprovechar cuando podemos nosotros apoyarlos para que salgan, por ejemplo en agosto pues fue el día de él y la abuela Y ellos salieron, fueron a Álamos Y estuvieron sumamente contentos Y conviven todos, ¿no? Y todos, sí, todas las seis estancias acudieron a Álamos Donde pues se les tenía una comida, ¿no? Una comida preparada y un muy buen viaje pues Fíjate que a mí me gusta mucho, licenciada, acudir a los, no sé si le llaman cierres de taller o cierres de programa Las actividades que hacen ellos A mí me ha tocado ir al de la Machi López Ajá, de la Machi López Que es el primero, ¿no? Que se tuvo Sí, de hecho es la sede, ¿no? Ok La primera instancia Y me ha tocado ver y contar cada historia de las personas de la tercera edad Y cómo llegan Hay unos que llegan solos, otros que a lo mejor llevan a la familia Otros que a lo mejor le pasó a otra persona de la tercera edad, le pasó el dato Y digo, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Unos que dijeron, pues voy por primera vez porque voy por mi credencial Y resulta que se quedó ya Se quedó, le gustó, sí ¿Y cómo cambia la vida de las personas ahí? Mucho, de hecho, muchas veces estas adultas y adultos mayores Toman AINAPAM o su estancia donde están acudiendo como su segunda casa, ¿no? Como un lugar donde pueden ellos ir a divertirse Si tienen algún problema emocional, tal vez pudiera ser Van y lo platican ahí, se sienten escuchados, se sienten apapachados, ¿no? Con personas con las que ellos pueden platicar Otros adultos y adultos mayores que los puedan escuchar y platicar sus temas Porque a veces pensamos que somos los únicos que tenemos problemas Así es, pero no Que pasamos por cuestiones difíciles y complicadas Pero resulta que hay mucha gente que está pasando por algo similar o más fuerte Así es Y bueno, estos adultos mayores, ahí la relación que tienen ustedes en el sistema DIF Hay un trabajo enorme que hace todo el equipo para llevar a cabo otras actividades Muchísimo trabajo, es muchísimo trabajo Cada estancia tiene su personal capacitado en atender estas situaciones, ¿no? De adultos mayores De hecho, en cada una de las estancias para el bienestar de las y los adultos mayores Tenemos lo que es médico, tenemos un nutriólogo, un psicólogo Porque muchas y muchos llegan con situaciones, pues en general, ¿no? De sus vidas, de sus familias Y ahí mismo tienen el psicólogo a la mano, la psicóloga para poder atender estas situaciones de una manera eficiente También nos topamos con casos de que encontramos una persona en situación de abandono Ahorita que nos decían Así es En sus casas, están en casa, pero resulta que están solitos, están solos No hay ningún familiar alrededor, quizás hay uno inmediato ¿Qué se hace en esos casos? En esos casos, perdón Es importante que acudan a la subprocuraduría del menor Que está en la colonia Cortinas Es la calle Chapultepec, entre Coahuila y Zacatecas Ahí se encuentra la subprocuraduría del adulto mayor Es importante que acudan a realizar por lo que es esa denuncia anónima O denuncia misma de un familiar o del mismo adulto mayor De hecho, en las estancias de INAPAN se han presentado a lo mejor alguna situación así Y directamente se canaliza con la subprocuraduría del adulto mayor Para que ponga atención en ese caso Sí, sí, es bien importante darle el seguimiento A veces pensamos que el adulto mayor ya no va a ser productivo Que llega a ser un estorbo Y no, ellos traen una energía tremenda Pero sí falta que los apoyen Así es, de hecho, ahí mismo en las estancias también En los mismos cursos de manualidades Ellos llegan hasta a vender las manualidades Que ellos mismos laboran Porque hacen unas manualidades que qué bárbaro Que parecen que nacieron para eso Muchas veces ellos en los mismos festejos que tienen Por ejemplo, ahorita que ya pasaron por lo que vino siendo el día del abuelo Ahorita tuvieron su festejo el mes patrio Ahora que ya viene diciembre Pues ellos tendrán cada estancia su festejo, su posada Y ellos mismos realizan sus piñatas, sus arreglos y todo Y yo creo que esa es una forma De que ellos y ellas se sientan productivos En las reuniones que imagino que existen Entre todo el equipo del sistema DIF Y la subprocuraduría y todo Incluso con la presidenta del sistema DIF Del voluntariado Del voluntariado O el propio alcalde Javier Lamarque Y Pati Patiño El interés de todo el equipo por seguir apoyando a toda esta gente Así es Es muchísimo De hecho diario Se tienen reuniones o cada 15 días Para ver asuntos Asuntos que están sucediendo en cada una de las estancias O en la subprocuraduría del adulto mayor también Y estos pues comunicarlos Tanto al alcalde como a la primera dama Y ya entre todos pues buscar una solución Una alternativa a los diversos problemas que pudiera haber Sí, sí Porque se busca en el sistema DIF Es el bienestar de toda la familia El integramiento así es de la familia Y el bienestar de las adultas y los adultos mayores Pues qué importante el trabajo y la labor que se realiza En el sistema DIF En beneficio de nuestra sociedad Y particularmente en este sector tan vulnerable Tan vulnerable Pero muy muy valioso Que debemos sacarle provecho en algún sentido de la palabra A nuestros viejitos Con todo respeto a nuestras viejitas Así es A nuestras abuelas A nuestros abuelos Sí, sí Hay que platicar con ellos Hay que disfrutarlos Acercarlos A veces sí Ellos también Este En su ánimo Pues a veces dicen No, no tengo fuerza hoy Pero hay que insistirles Sí, sí Platicar con ellos Acercarnos Preguntarles Cómo nos sentimos Cómo se sienten hoy Cómo fue su día Y para ellos Créanme que será muy muy importante Porque todos vamos para allá Decimos Así es Primero Dios Y vamos a llegar Vamos hacia allá Vamos a llegar a viejos Así es Sí, licenciada Pues yo te agradezco mucho Que hayas estado conmigo Muchísimas gracias a ti Y a tu audiencia Las veces que sean necesarias Que quieras Este Alguna difusión Alguna información Que se quiera comunicar A toda la sociedad De lo que se hace En el sistema DIF Con todo gusto Aquí estamos Muchas gracias De hecho te voy a tomar La palabra en este momento Para invitar a la sociedad En general Nosotros ahorita En DIF KGM Tenemos una campaña De Más Pañales Más Pañales 2024 Se empezó el 19 de septiembre Se empezó el 19 de septiembre Y esta termina el 31 de octubre Ok Es una invitación Para invitar a la comunidad En general Quien guste donar Pañales Estos Créanme que son de un gran beneficio Para apoyar a niñas Niños Y muchas veces también Adultos mayores Que los necesiten Entonces pues dejo la invitación Quien guste acudir A oficinas de DIF Ahí hay un módulo Donde se les va a recibir Con mucho cariño Su donación de pañales Para la sociedad Ahí está La plática en esta noche Y desde luego la invitación Es importante que respondamos A esta invitación Esta noche nos acompaña Temis Adriana Tellechea Serrano Póngala ahí en sus favoritos Sus directora del sistema DIF Aquí en el municipio de KGM Gracias Muchísimas gracias Buenita noche Muchas gracias igualmente